Nos vamos a acercar muchachos, ahí está el hombre que se lleva la pelota. Partido muy raro, muy difícil, pero creo que como lo planteamos, como lo planteó el entrenador, se dio y gracias a Dios nos ponemos ya los tres puntos, para nosotros va a ser muy importante. Más allá en la necesidad, pero qué lindo definiste en el tercer gol, de la forma que sea, pero tratar de que vaya adentro. Sí, sí, después de agarrar al penal la verdad que me había quedado con mucha bronca en el entretiempo, sobre todo porque mis compañeros estaban haciendo esfuerzo enorme y por ahí no lo ejecuté de la forma que lo suelo hacer y me quedé con mucha bronca porque era el momento clave para empatar, pero bueno, después se pudo dar enseguida en el comienzo del segundo tiempo y creo que terminemos rondeando un buen partido. ¿Empataron en los momentos justos? Yo creo que sí, que sí, hicimos todo para ganar el partido y creo que nos llevamos los tres puntos merecidos. Esta categoría sigue dura, vinimos a una cancha difícil, así que nada, contento, seguí trabajando y ahora ponen la cabeza en darle una alegría a la gente que la verdad que se lo merece. Bueno, vimos un Belgrano en primer tiempo totalmente distinto al segundo, me parece que con el segundo potenciaron la victoria de una manera fundamental. Sí, creo que Ricardo por ahí encontró el momento justo para meter al enano y poder desequilibrar ahí, entramos bien, como decía recién, el empate se dio un momento justo y creo que fue en lo anímico muy importante, pero después creo que fuimos justos ganadores, tuvimos más situaciones para emplear al marcador, ellos no tuvieron situaciones claras y creo que al final de todo el triunfo es totalmente merecido. ¿La fortalece en la cabeza es fundamental? Digo, porque conviven con los errores, el error de complicidad entre Novillo, Amión, a la hora del proceso y después superarse vos ante la adversidad de marrar el penal. El fútbol es esto, es convivir con el error, aprender a convivir todos los días con el error y perfeccionarse y mejorarse y trabajar y entrenar y estar fuerte de la cabeza. Si te caes de la mente, estás frío. Yo creo que en el fútbol, lo dijo Gallardo el fin de semana, ahora en la semana una frase me quedó que lo mental supera al talento, la mente supera al talento, entonces creo que a mí una frase que me quedó y traté de implementarla hoy, es la realidad, porque creo que en lo personal el primer tiempo había terminado con mucha bronca, los chicos habían cometido un penal y también terminó con mucha bronca y nos supimos sobreponer y creo que de eso se trata, tratar de sobreponerse a la adversidad y sacar un triunfo con el que sacamos. ¿Qué significa llevarse la pelota? ¿A vos en lo personal? Es un mismo, nada más, el premio principal son los tres puntos que la verdad que lo necesitábamos después de haber hecho un gran partido en San Juan, un partido no tan bueno de local, creo que era muy importante llevar los tres puntos y la verdad que nos vamos muy felices. ¿Es la primera vez que haces tres golas en tu carrera? No, la segunda. ¿La primera dónde fue? En el instituto del año pasado. ¿Cómo te arqueaste en el último gol? ¿Haciste como una pirueta? Sí, son decisiones rápidas. ¿En un segundo? Sí, no, no. Ahora seguramente lo voy a ver, si me lo apuntaban. ¿Pero qué pensaste? ¿Que no podías domar la pelota con el gol? No, 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 tenía que definir a la carrera porque el centro había sido perfecto y no llegaba con la cabeza y tenía que definir con el pie y bueno, gracias a Dios pudo entrar. Si uno te dice... ¿Qué le dijo Caruso antes de salir a la segunda mitad? No, que estábamos bien, que estábamos haciendo un buen partido, que por ahí no lo habíamos podido lastimar porque habíamos cometido errores, ellos nos lastimaron por errores propios, que si ajustábamos un poquito íbamos a sacar el partido delante y eso fue lo que pasó. Si uno te dice que sos un animal del gol, no te ofende, ¿no? ¿Y si es la verdad? Un poco de todo, si ves cómo batía el penal, soy un animal. No, bueno. Soy un animal del gol. El fútbol es esto. Por ahí uno se convierte en héroe villano en muy poco tiempo. Lo que no hay que hacer es caerse y estar siempre de pie para darle solución a mis compañeros. Caruso recién dijo que el título sería Vegetti de Córdoba. ¿Estás de acuerdo? O deportivo Vegetti puede ser mejor. No, no, no. Mi compañero hizo un esfuerzo enorme. Leo me dio un pase bárbaro. Seba tiró un centro espectacular. Hicieron un esfuerzo enorme para correr, para mantener esa diferencia. Después del Gato en el primer tiempo, en el gol, si bien la pelota no fue clara, mete una linda pelota donde se choca en el central de arquero. Por ahí uno le toca convertir y se termina destacando por eso. Pero creo que en este equipo de hoy, que Belgrano está mostrando, la verdad que hay que destacar a todos. ¿Te vas enojado? Disculpame, Dani. ¿Te vas enojado, digo, que haces uno de Messi? Sí, nada, qué sé yo. Me dio mucha bronca porque lo patié mal y uno tiene que ser autocrítico. No ejecuté bien. Iba a abrir el pie, pero el punto de penal estaba mal ubicado y si abrí el pie tenía miedo que se me vaya afuera. El arquero me conoce de haberlo enfrentado y sabía que le iba a cruzar. Dudé, no hay que dudar, hay que comerciar un palo y la verdad que esa duda me hizo ejecutarlo mal. Pero bueno, gracias a Dios pudimos ganar. Si por ahí el resultado no era este, me iba a ir con muchísima bronca. En la cancha de Belgrano. Te quería preguntar, recién acabo de decirle, Caruso, que al equipo para estabilizarse de falta, una buena ocasión, un triunfo de local. ¿Vos estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Lo necesitamos nosotros, lo necesita la gente para que crea en nosotros, para que termine de creer. Igual le estamos dando muestras de a poco de que este Belgrano es otro, es un Belgrano duro, un Belgrano que se está adaptando a la categoría. Y tiene que confiar, tiene que confiar. La verdad que a la gente de Belgrano se puede pedir nada. El partido pasado metimos 35.000 personas, llovía, caían rayos de punta y la gente estaba. Se quedó, bancó, aguantó, no hicimos un gran partido. Ahora dimos muestra de carácter y creo que otra vez va a pasar lo mismo. Entonces creo que tanto ellos como nosotros nos merecemos un buen partido local y para creer en nosotros y que ellos crean en nosotros también y ya empezar a mirar para arriba. ¿La pelota para quién es?